¡Suscríbete al canal! 4 puntos para Athletic Club, también para la Real Sociedad, de momento quinto y sexto clasificados respectivamente. Procedemos en la pizarra a comprobar de momento el comportamiento táctico del esquema de juego de uno y otro equipo. El Athletic Club, fichas rojas, evidentemente, muy reconocible desde la llegada a la pasada temporada de Garitano. Línea de cuatro defensas, doble pivote con tres medias puntas, dos extremos y un enganche y un delantero. Con nombres propios, porque en las dos primeras jornadas de liga ha optado Garitano por un bloque bastante reconocible. Una alineación con Unai Simón en portería, Unai Núñez y Geray, la pareja de central, lateral derecho capa, lateral izquierdo Yuri. Doble pivote, ahí solo se ha producido un cambio. En la primera jornada, por ejemplo, jugaron Unai López junto a Dani García. En la segunda jornada entró Beñaz y Coliseum por Unai López. Con Raúl García de enganche, una banda, en una banda ha jugado en estos partidos, en estos dos partidos. De Marcos, pero de Marcos es baja para esta jornada. Ahora vemos cómo puede afectar al Athletic Club. En la otra, Muniain y arriba, Iñaki Williams. Por parte de la Real Sociedad, el sistema habitual también del conjunto Churi Urdín, de Imanol Alguacil y los mismos nombres, tanto en la primera como en la segunda jornada. Con Moyá en portería, defensa para Zaldúa. En el lateral derecho, Hayen Muñoz. En el lateral izquierdo, Lenormand y Zubeldia, la pareja de centrales. Con Iñarra, Miquel Merino y Odegar, la gran sensación. Donostiarra, en el centro del campo, una banda para Jonasay, la otra para Hoyer Zabal y William José en la delantera. Pero se barruntan algunos cambios y procedemos ya a analizar tácticamente el comportamiento de ambos equipos. Hemos visto una Real Sociedad que intenta siempre el dominio de valor, la ocupación racional del terreno de juego, intentar encontrar sobre todo, optarán por ello seguramente en San Mames, intentar tener la posesión y encontrar a Martin Odegar, también a Miquel Merino, entre líneas. A partir de ahí, mucha rapidez arriba con Hoyer Zabal, tirando continuos desmarques a la espalda en diagonal, a la espalda de la defensa, también el extremo derecho, porque aquí puede haber cambios en la Real Sociedad. Por ejemplo, podría entrar Portu en banda derecha. Portu y Odegar fabricaron la jugada del gol que le dio la victoria a la Real Sociedad en Somox. En un contragolpe perfecto, cogió Odegar el balón, empezó el desmarque, vio perfectamente el desmarque de Portu a la espalda de la defensa vermellona, le puso el balón, luego se encargaría, acompañó el ataque evidentemente Odegar, y Portu recortó, vio la llegada de su compañero que definió a la perfección, convirtiendo en un triunfo para la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, como decimos, tiene un buen juego combinativo, tiene jugadores que se asocian bastante bien, pero también sale muy rápido al contragolpe, y esa es un arma de Portu a tener muy en cuenta, por eso podría entrar perfectamente en la alineación. Otra variación que puede hacer Imanol Alguacil es la entrada de Llorente en el centro de la defensa, sustituyendo a Lenormand. Los motivos, principalmente Llorente se perdió la primera jornada por sanción, estuvo en el banquillo en la segunda, y el motivo principal de su participación es evidentemente el juego aéreo. Llorente tiene un buen juego aéreo, y el Athletic Club va a hacer seguramente de ese aspecto su principal arma en este partido. Esperamos una Real Sociedad que salga iniciando desde atrás, juego combinativo, con los laterales muy bien abiertos, extremos en amplitud, con Odegaard y Miquel Merino también intentando venir a recibir, y dejando a William José como referencia en los dos extremos. Previsiblemente, el Athletic Club, como local, esa garra, ese empuje de San Mamés, obviamente va a intentar apretar arriba, tanto con Williams como con Raúl García. Además, se le sumarán, si intentan salir por este lado, los jugadores de banda, aquí también va a haber novedad. El Athletic Club no jugará de marcos, puede entrar directamente en su lugar corto por banda derecha, un jugador muy rápido, un jugador con mucho desequilibrio, y que además es bastante voluntarioso en la presión. Con un doble pivote que puede sufrir otra modificación, puede volver Unai López junto a Dani García, y en el centro de la defensa, pendientes a, sobre todo, Íñigo Martínez, ya recuperado, podría formar pareja de centrales junto a Geray Álvarez. No va a haber cambios, evidentemente, en los laterales. Y este sería el dibujo del Athletic Club en la presión para intentar asfixiar todas las zonas, todas las posibilidades de pase para la Real Sociedad. Una presión alta con la idea, cerrando evidentemente el pase con el pivote, con la idea de robar y aprovechar inmediatamente los espacios. Jugadores muy rápidos, Iker Muniain, Córdoba y, sobre todo, Iñaki Williams. Eso en presión alta, pero cuando el Athletic Club esté defendiendo con un bloque más bajo, por ejemplo, en zona media o repliegue intensivo, aquí, evidentemente, el objetivo será cerrar todas las líneas, todas las líneas de pase, intentar evitar, o al menos, favorecer que la Real Sociedad toque en zonas intrascendentes, pero que no genere peligro en el campo del Athletic Club. Y a partir de ahí, el objetivo. En este caso, vemos la disposición de la Real Sociedad ya en salida, en salida de balón, buscando mayor profundidad y mayor amplitud, pero la disposición táctica del Athletic, evidentemente, también con Raúl García, haciendo aquí un trabajo importante con Illa Ramendi para evitar la construcción de juego del ex, del Real Madrid, y, sobre todo, con el objetivo de que la Real Sociedad adelante mucho las líneas y descuide toda esta zona. Eso es lo que busca el Athletic Club, salir muy rápido, sobre todo con este hombre, con Iñaki Williams, en el momento de la recuperación del Athletic, este futbolista es el que va a tirar continuas diagonales para generar oportunidades al espacio, para generar posible mano a mano, o también, evidentemente, al menos para generar una segunda jugada con la llegada de jugadores como Córdoba, como Muñay, los extremos del Athletic Club, más la incorporación de Raúl García. Obviamente, el Athletic no se va a complicar demasiado en fase de construcción. también sabe, el Athletic Club, de que su fuerte respecto a la Real Sociedad es el ataque directo, el juego directo, y lo va a intentar aprovechar con Raúl García cuando el Athletic tenga problemas en la elaboración por presión de la Real Sociedad. Ya veremos también si la Real Sociedad se atreve a apretar arriba, sabiendo que el Athletic Club, a las primeras de cambio, puede poner un balón largo para Raúl García y aquí generar mucho peligro con Iñaki Williams rompiendo a la espalda de los centrales, a la espalda de Raúl García, que es el que va al salto, y también la llegada de los extremos. Eso le podría generar mucho peligro a la Real Sociedad, así que entendemos que la Real esperará, lo lógico, sería que esperara un poquito más atrás, en zona media, que obligara al Athletic Club a salir jugando en corto y a partir de ahí ir acumulando jugadores, pero siempre mantener protegida la zona defensiva ante un posible balón en largo y una posible segura jugada. Es consciente, y Manuel Alguacil, que para hacer algo positivo de San Mames tiene que dominar ese aspecto del juego y luego también el ataque posicional y los contraataques. Intentar robar al Athletic y buscarle los espacios, pero principalmente no cometer errores, no cometer errores en la posesión de balón porque ahí el Athletic Club sí que le puede hacer muchísimo daño contra las bazas de uno y otro equipo en este partidazo, en este partidazo que nos espera en San Mames entre Athletic Club y Real Sociedad. Derby Vasco.